2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 3 no 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 y 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